La primera edición del Futbolito Bimbo, Torneo Infantil de Fútbol 5, fue presentada ayer por los miembros de su organización, el exseleccionado nacional Jorge Rodas y Gabriel Sagastume, el director del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación. El certamen, que reunirá a 30 equipos representantes de centros educativos formados por niños y niñas de 10 y 11 años, comenzará el domingo 23 de marzo. El evento se jugará en una conocida cadena de canchas sintéticas y los equipos campeones recibirán como premio la confección de sus uniformes y cada uno de sus integrantes una consola portátil de videojuegos.